Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5-7 Durante los Juegos Olímpicos de México 1968, muchos se sorprendieron al ver a la mujer más rápida del mundo en los 800 metros, Vera Nikolic, abandonando su serie en la mitad de la prueba para salir del estadio. Afortunadamente su entrenador decidió seguirla para evitar una tragedia, porque Vera no pudo soportar la tensión de la competición y estaba dirigiéndose a un puente para tirarse desde allí y terminar con su vida. A veces las tensiones de la vida nos sobrepasan, llevamos con nosotros las pruebas de nuestras dificultades y los rastros de nuestras angustias y ansiedades. Cargamos con demasiado peso en nuestra vida, el peso de todos los problemas, los resentimientos, los fracasos y nos es difícil vivir llevando tantas cosas encima. Dios dice que la solución a las situaciones difíciles no es que éstas desaparezcan, cosa que deseamos muchas veces, sino que dejemos todos nuestros problemas en sus manos. Sí, aunque parezca tan infantil y tan sencillo, Dios quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Por una razón, él cuida de nosotros. Cuando dejamos que un problema nos venza, vivimos llevándolo con nosotros a todas partes, perdiendo la posibilidad de que Dios lo solucione. Si malvivimos preocupados y amargados, es como si le dijéramos a Dios, tú no eres capaz de arreglar esta situación. A veces nos parecemos al niño que le entrega a su padre un juguete estropeado y antes de que pasen cinco minutos, vuelve a pedírselo porque cree que no va a saber arreglarlo. Tenemos que aprender a presentar delante del Señor todas las situaciones que nos llenan de ansiedad y abandonarlas completamente. Tenemos que aprender a vivir descansando en él y dejar de llevar nuestras propias cargas. Las consultas psiquiátricas están llenas de personas vencidas por problemas nerviosos, ansiedad y depresión porque llevan todas las situaciones dentro de sí mismas. El interior de muchas personas está lleno de amarguras, resentimientos y problemas. No saben que pueden descansar en el Señor. Y tú y yo, ¿lo sabemos? Hoy es el día para aprender a descansar en todo, dejando en las manos de Dios las situaciones que nos vuelven ansiosos. Vamos a orar, hablar con Dios y abandonarlo todo a los pies de Jesús. Una vez hecho eso, podremos descansar tranquilos. Nuestro Padre Celestial nos cuida. Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes lo que ocurre con esta situación. Descanso en ti y lo dejo todo en tus manos. Sé que harás lo mejor siempre. Devocional del libro Cambia de Ritmo. Escrito por Jaime Fernández Garrido. Publicado por Editorial Tindale.